Para este bloque contamos con la valiosa participación de Francis Harder, quien abordará la temática State of the Apparel Industry Post-Pandemic. Francis Harder es autora del libro Fashion for Profit, que enseña cómo iniciar un negocio de moda. Fundadora y presidente del Fashion Business Incubator, que proporcionó programas vitales de desarrollo empresarial y capacitación laboral a la industria de la confección de Estados Unidos. Consultora de las Naciones Unidas para las Comunidades que producen prendas de alpaca en Perú. Productores de Kashemira en Nepal y su última consultoría ha sido para fabricantes de ropa en Egipto. Consulta sobre desarrollo de productos, branding, merchandising, producción y entrada al mercado estadounidense. Se desempeña como experto de la industria en disputas legales. Francis es profesora adjunta de la facultad en el Col Poli Pomana, miembro del Consejo Asesor del Decano Poli. Buenas tardes, Francis. Muchas gracias a todos y es un placer estar nuevamente trabajando con el Perú. Tuve el gran placer de trabajar en el Perú para las Naciones Unidas, trabajando y asistiendo a las personas, a las compañías que trabajaban en alpaca. Así que estuve varias veces ahí y vi excelentes trabajos. Y a ese momento, y eso fue hace más o menos ocho años, se estaba haciendo ya trabajo sostenible con tintes naturales. Así que ahora vamos a hablar un poco de sostenibilidad a lo largo de la presentación. Ahora es un gran tema y está cambiando en la industria. Así que vamos a empezar con la presentación. Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que va a pasar después de que termine la pandemia o lo que yo creo y otros expertos de la industria piensan que va a pasar. Mucho ya estaba pasando antes de este desastre. Toda la industria estaba cambiando y evolucionando en diferente manera. Así que vamos a ver algo de esto que ha afectado los cambios. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos toda... No puedo ver, están letras bien pequeñas. Pero bueno, hablando un poco de lo que estaba pasando con las tiendas actuales. Las tiendas, muchas de las tiendas grandes ya habían empezado a tener problemas, a cambiar y cerrar o reducir sus áreas. Y tenemos tiendas como JCPenney o Sears, empresas muy grandes que cerraban. Ahora tenemos otras que también, que son tiendas muy, muy grandes cerrando. Entonces, es una situación que se ha acelerado incluso más con la pandemia. Vemos más cierres, más ventas en línea. Entonces, todo se ha llevado hacia ese camino, hacia esa dirección. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, hemos hablando sobre los resultados de la pandemia y estos son muy importantes para ustedes y para todas las empresas que tienen que enfrentar esta nueva situación, no solo localmente, sino globalmente. Así que vamos a hablar sobre esto para ver que ustedes piensen qué pueden hacer, mejorar sus prácticas para sobrevivir y enfrentar los próximos meses en el desarrollo de esta industria. Entonces, vamos a empezar ahora con darnos cuenta de las realidades. Por ejemplo, la educación tradicional tuvo que ser repensada. Yo he enseñado por muchos años y una de las razones por las que dejé mi trabajo de profesora a tiempo completo en el diseño fue que en ese momento no se estaba enseñando nada de negocios. Y yo no, tampoco estaba en el mundo de los negocios. Y ahí me di cuenta que no se trata solo de diseño, sino necesitamos saber qué está pasando, cuánto cuestan las prendas, cómo esto afecta a su negocio. Y muchos de los estudiantes quieren empezar sus propios negocios. Y esto me llevó a desarrollar una clase, leer un libro y luego a través del networking empecé un negocio de incubadora en 1990. Tuvimos una organización sin finos de lucro muy floreciente en el California Market Center. Luego empezó a decaer y muchas de las empresas también lo hacían, pero esta conciencia de que el currículum tradicional que estaba centrado en el diseño necesitaba incorporar los negocios. Así que las cosas han avanzado y ahora tenemos situaciones donde los estudiantes terminan la universidad después de cuatro años con deudas de 40 mil dólares, 25 mil dólares. Entonces, eso es una situación importante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar que la educación dentro de su propio país, hacia dónde va a llevarlo. Entonces, obviamente, se trata de ver la industria y nosotros ver las posibilidades, quizá tener más pasantías. Así, mientras estudias, también puedes empezar a trabajar en la industria. Esto nos llevaría a tener mejores empleos o a crear sus propios negocios. Así que, aprendiendo a través del propio trabajo en el negocio va a ayudar mucho a los estudiantes. Entonces, todos estos estudiantes, tenemos no todos que pensar en cómo es el currículum, cómo lo podemos cambiar, cómo podemos incorporar las habilidades de negocio. Todo esto es muy importante ahora en el mundo actual. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay un regreso. Algunas universidades y facultades tienen la posibilidad de ofrecer nuevos certificados a corto plazo. Entonces, esto es algo que yo creo que nosotros en Estados Unidos nos hemos dado cuenta. He hablado con otras universidades, por ejemplo, con algunas de China, y ellos están incorporando estos nuevos programas o pasantías, porque después de pasar años en la universidad no encuentran trabajo. Entonces, tener estas redes nos permiten. Yo estudié en Inglaterra y tuve la oportunidad de trabajar, así que eso me abrió la oportunidad de tener mi primer trabajo y de después volver a enseñar en la universidad después de graduarme y tener años en el mercado. Entonces, estamos pensando en la industria de Los Ángeles. No sé si ustedes han estado acá, pero acá la industria es grandís, súper grande. Tenemos todo un distrito que se llama el Fashion District o el Distrito de la Moda. Y había una concentración en inversión. No había una inversión en infraestructura. Este es un gran problema debido también a la situación política. Entonces, no ha habido suficiente inversión en infraestructura. Por ejemplo, los medios de transporte, no hay transportes rápidos a Las Vegas, de Los Ángeles a Las Vegas. Pero si vas a Europa, ves trenes que van de Londres a París a todas horas. Entonces, en América tenemos un retraso en cuanto a esto. Entonces, tenemos edificios con ascensores muy antiguos donde los camiones no pueden entrar porque las calles son muy estrechas. Hemos visto también, por ejemplo, en China, que tienen infraestructuras maravillosas, grandes, modernas, limpias. Entonces, yo creo que hay todo un proceso que necesita hacer para la reconstrucción la misma industria y enfocarnos en lo que va a venir, incluyendo los robots, etc. Entonces, hay una demanda masiva para mejorar la infraestructura en Estados Unidos y para toda la industria en general. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, más ayuda, capacitación, mejores equipos, el uso de robots, cada vez los vemos más. No sé si ustedes lo han visto, ustedes estas fábricas chinas y americanas que están utilizando ya robots para algunas áreas en una estación y otra. Y vemos cada vez más incorporación en la manufactura de las vestimentas. Esta es otra forma de pensar de cómo podemos mejorar la producción de prendas. Por ejemplo, las impresiones, los moldes para los zapatos. ¿Cómo vamos a lograr esta fabricación? Vemos también impresión digital, reciclado. Estos son algunos de los temas que ustedes también deben discutir sobre sostenibilidad. Pero sé que hay empresas que están produciendo t-shirts o polos a unos precios muy bajos. Y van a ver que dicen, esta prenda fue hecha con 25% de botellas recicladas. Entonces, lo que ustedes incorporen en lo que están haciendo. Por ejemplo, sé que en Perú ustedes tienen alpaca y esta es una fibra sostenible natural. Entonces, ¿cómo podemos utilizar o debemos de pensar cómo utilizar? Yo estoy trabajando con una empresa sostenible, por ejemplo, y vemos si los cortes, los cortes, todas las sobras no se botan. Lo que hacen es las recosquen y las reutilizan. Entonces, es una buena manera de reciclar y asegurarnos de que no haya desecho. Porque si se tiran a la basura, van a tener muchos años para poder degradarse. Entonces, esta es una nueva práctica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como estamos hablando del distrito de la moda en el centro, tenemos estos lugares donde están los showrooms. Y en estos edificios había mucho tráfico y áreas muy llenas. Pero si ahora vamos, van a ver que estos showrooms están cerrados. Muchos ya habían empezado a cerrar, pero toda esta situación ha acelerado. ¿Qué va a suceder con estos espacios? El sitio donde yo estaba, que tenía tres edificios, están, por ejemplo, uno de ellos está, uno va a ser solo oficinas, el otro va a ser showrooms y el otro se va a volver un edificio de viviendas. Entonces, todo esto también está evolucionando y cambiando. Y quizá no sea el showroom algo del futuro. Esto es algo en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo podemos afrontar estas nuevas situaciones? Siguiente diapositiva. Entonces, estamos todos asociando o pensando en todo este nuevo ciclo a partir del hecho de que nunca pensé decir esto, que siempre pensamos que no tenemos suficiente ropa. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en casa, no tenemos que vestirnos para ir a grandes fiestas muy lujosas. Y esto también ya estaba pasando un poco antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar. Entonces, mirando al hecho de que ninguno de nosotros o muy pocos de nosotros necesitan nueva ropa. Entonces, estamos viendo ahora, por ejemplo, nos levantamos en la mañana, nos ponemos leggings, ropa de ejercicio, una chompa cómoda para almorzar. Entonces, ahora hay una gran diferencia en lo que la gente está poniendo. Ya no hay tendencias. Ya no hay tendencias dictadas como solían haber hace algunos años con, por ejemplo, minifaldas o pantalones pegados. No, ahora puedes vestirte con lo que quieras. Si tú quieres estar en tu casa con una falda corta, está bien. Todo se trata de lo que tú escojas para vestir. Todo lo que estamos haciendo ahora es sobre el merchandising. Y tenemos que entender cómo merchandising tu persona, tus clientes. No se trata solo de la tienda, de tu marca, sino de quién eres. Entonces, ya no estamos pensando mucho en las tendencias, sino como merchandising, cómo ayudar a tus clientes, identificar a tus nuevos clientes, ayudarlos a entender lo que deben de usar. Por ejemplo, llevar leggings todos los días. Yo no sé si esa es una tendencia en Perú, pero ponernos mayas todos los días y en la noche, por ejemplo, simplemente me pongo una chompa encima. Entonces, son cosas a las que estamos enfrentando, que están cambiando. Ya no hay algo que dicte la moda o que utilices algo que no necesariamente te sientes cómoda. Yo creo que ustedes, si ustedes están en la industria, deben ayudar a sus clientes a entender lo que deben de hacer y lo que deben usar, cómo escoger su ropa, cómo combinar, cómo crear su propia imagen. Esto es lo que ahora tienen que pensar más seriamente al vestirse, al vestir a sus clientes, ayudarlos a entender. Si ustedes no están en la industria, yo trabajo con mucha gente que no está en la industria, y dicen, ay, ¿qué me pongo? Pero si ayudamos a las personas a vestirse para ver cómo muestran sus productos, ya va a ser un gran paso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora también estamos hablando del cambio de generaciones, los millennials que están más enfocados en el medio ambiente y van mucho a las tiendas de segunda mano para su guardarropa. Las empresas están reciclando, upcycling. Entonces, tenemos empresas que están revendiendo sus marcas antiguas. Este es un nuevo movimiento. Entonces, tenemos que pensar en reciclando, upcycling, o reciclar o traer lo antiguo. Y esto va, por ejemplo, tener un guardarropa nuevo, pero completamente comprado de una tienda de segunda mano. Entonces, tenemos que pensar en cómo están, qué están demandando los millennials, la sostenibilidad, cuál es su preocupación. Están más preocupados en el medio ambiente, en el desecho. Y ustedes, como fabricantes, tienen que enfocar y ayudarlos en estas nuevas elecciones. Entonces, otra parte muy importante de este cambio general son los planes para el desarrollo de la industria textil y de la confección. Y es que el consumidor debe estar educado y estar preparado para pagar más. Eso es cierto. Porque nosotros íbamos a comprar con 20 dólares polos en Walmart o en Target. No. Pero ahora tenemos que tener un entendimiento completo y educar a las personas de que deben de pagar más de repente porque esa prenda que van a comprar de repente no se va a degradar. O donar. Por ejemplo, las compras pueden estar ligadas a una donación porque se mandan a África, por ejemplo, porque muchas... Entonces, tienen este sentimiento masivo de dónde va a ir esta ropa usada. Ahí de nuevo, pensar, ¿realmente necesitas esa prenda? Y se trata nuevamente de reciclar. Tomas esta prenda blanca y la combinas con una roja o verde. Entonces, todo esto no se trata de simplemente de producir 5,000 unidades, sino de hacerlas más individualizadas. Entonces, pasar más de producir a gran escala a una escala menor. Entonces, incluso las marcas más famosas van a sacar... Habían empezado ya a sacar las marcas de sus... Las marcas visibles de sus prendas antes de donarlas. Eso es lo que la nueva tendencia para reciclarlas o revenderlas incluso. Por ejemplo, si hay una marca... Por ejemplo, hay muchas marcas francesas, Louis Vuitton y otras, que están utilizando esto para hacer cero desechos. Entonces, se van a dar cuenta que las marcas ya no tienen la importancia que solían tener. Entonces, estos factores clave deben discutirse antes de otorgar subsidios a los pequeños y grandes empresarios. De lo contrario, estos fondos corren el riesgo de desperdiciarse. Si se deben invertir en infraestructura, necesitan planes, que la gente se siente, planee, qué es lo que voy a hacer para volver a hacer florecer la industria. Esto va a involucrar un progreso, una participación que se ayude a que esto vuelva a tener éxito. No solo se trata de la industria de California, sino todos los puntos que están afectando a la industria globalmente. Esta pandemia, como todos sabemos, ha afectado globalmente a todos, pero a todas las industrias. Especialmente aquí en California, por ejemplo, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Así que otros países, por ejemplo, si ustedes piensan vender en el mercado americano, tienen que pensar cómo pueden llegar a ese mercado. Y probablemente lo pueden hacer a través de ventas en línea, que ya lo hemos mencionado. También una marca que ustedes puedan resaltar. Y ustedes tienen excelentes colores y texturas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto ha sido una visión general de lo que está pasando en América y a nivel global. Entonces, tienen que pensar realmente en cómo esto los está afectando, cómo van a hacer que su negocio avance para encontrar a sus clientes. También hemos hablado de que muchas de estas nuevas ventas van a ser en línea. Quizá pueden hacer un consorcio para tener tiendas en línea. Todo va a ser virtual. Yo estoy trabajando con empresas a través de shows en línea. Yo trabajo con una empresa en Las Vegas. Estuve ahí y estamos haciendo ahora todo en línea. Los tres meses estuvimos en línea para hacer el sourcing en plataforma. Y tuve 36 seminarios sin moverme de casa. Entonces, es un tiempo interesante. Es un poco que nos da un poco de temor. Pero también es un tiempo de oportunidades. Porque si ustedes pueden encontrar el momento, entrar a vender en línea, entender la tendencia, entender a sus clientes, que a ellos les guste comprarles a ustedes, van a tener éxito. Entonces, es muy importante si quieren entrar al mercado americano. Estados Unidos está lleno de diferentes... Por ejemplo, si quieren diseñar para California, va a ser más casual. Pero si quieren hacer un diseño para Nueva York, va a ser un poco más elegante. Así que tienen que ver las diferentes maneras de entrar a los mercados. Y poder entender la demografía de los Estados Unidos va a ser importante y crucial para que ustedes puedan vender en el mercado estadounidense. Espero que haya sido útil. Y si alguien tiene una pregunta, estoy aquí. Me pueden encontrar a través de mi página web. Y si tienen alguna duda, déjenmela saber. Tenemos preguntas. Muchísimas gracias, Frances, por la presentación del día de hoy. El COVID-19 viene afectando las nuevas tendencias. Viene reinventando a nuestro planeta. Ciertamente, el trabajo y la virtualidad hace que todos estemos en nuestros hogares. Que nos reinventemos y usemos las redes sociales. Tengo algunas preguntas de algunos empresarios peruanos que señalan, por ejemplo, Frances, ¿cuál sería el consejo que le brindarías a las pequeñas y medianas empresas peruanas posterior a la pandemia, luego de la pandemia? Bueno, yo creo que tienen que pensar en trabajar juntos y, obviamente, ustedes están todos conectados a través de la Perú Moda. Y hay una colaboración y tiene que haber una colaboración entre ustedes para cómo pueden ver que la colaboración puede ayudar a sus productos en cualquier mercado. Yo creo que ese sería una forma de ayudar, por ejemplo, poner en línea showrooms para cada compañía diferente, porque va a ser todo virtual, como sabemos. Entonces, ¿cómo van a producir los productos? Yo creo que la colaboración es lo más importante que pueden hacer, trabajar juntos, trabajar con otros expertos en el campo. Y como dijimos antes, el mundo de la moda ha cambiado radicalmente. Y, por ejemplo, introducir los excelentes colores que tienen, las texturas y recrearlos, por ejemplo, en cuerpos quizá más modernos, darles un toque. Todo ahora va a ser casual, tomar lo que ustedes tienen y hacerlo crecer, mostrar, ustedes tienen excelentes tejidos, fibras, y deben de incorporarlas en las prendas más modernas. Por ejemplo, hay bordados excelentes. Por ejemplo, poner en un simple bolo un bordado, incorporar esas ideas. Ustedes tienen excelentes, impresionantes productos. Entonces, piensen, ¿cómo pueden hacer que esos productos entren en el mercado? Por ejemplo, también piensen en cómo pueden, por ejemplo, tienes una corbata muy linda. ¿Cómo puedes hacer que esa corbata tenga un grabado peruano? Por ejemplo, tu saco podría tener también un toque peruano. Entonces, ¿cómo utilizar su étnica y su trabajo artístico y mostrarlo, mostrarlo al mundo? Y decir, bueno, tenemos estas excelentes cosas, ya las tenemos, están en el mercado, pero hay una forma también de poderlas introducir en el mundo de la moda. Sí, ciertamente concuerdo contigo, Francis, sobre todo en el punto de la colaboración y el trabajo entre sector público, sector privado y los stakeholders que intervienen en esta cadena de valor. Justamente este tipo de plataformas como Perú Moda un poco busca integrar, apostar por los emprendedores peruanos para que realicen la venta de sus productos frente a un contexto que estamos viviendo de la virtualidad en tiempos de pandemia. Y agradecer a los ponentes que realmente tenemos el día de hoy que están dando un poco de su tiempo para cambiar el chip a nuestros empresarios peruanos con la experiencia, que es lo más importante. Y concuerdo contigo con respecto a la corbata, los diseños peruanos que tenemos por nuestras líneas de Nazca, la riqueza de nuestros productos, nuestras maravillas como Machu Picchu. Ciertamente, Francis, esperamos pronto tenerte también aquí en Perú para que puedas disfrutar de un rico pisco sour, de nuestra gastronomía, y visitar también a nuestras artesanas peruanas que trabajan bastante el tema de la socialidad. También tengo otra pregunta de un empresario que nos menciona, ¿cuál crees tú que sería el consejo para que las empresas peruanas tengan un ingreso exitoso post pandemia, pero focalizado en el mercado de Estados Unidos? Teniendo en consideración que cada mercado tiene distinto comportamiento, ¿no? Veamos el caso de la región europea, la región asiática, ¿no? Pero en este caso focalicémonos en Estados Unidos, por favor. Si he entendido la pregunta, nuevamente, depende del mercado. Yo creo que Perú no es muy lejos, así que los tratados de libre comercio ayudan. Entonces, quizá podrían, por ejemplo, algunos fabricantes aquí quisieran hacer sus fábricas en Perú. Podrían contactarse con los fabricantes. Uno es Johnny Watts. Por ejemplo, él hace mucha ropa con motivos indígenas. Antropología también es otra empresa. Entonces, es un buen punto. Otro punto que me gustaría mencionar es que ustedes también podrían enfocarse en las donaciones. Por ejemplo, cualquier compañía podría decir, estamos donando un porcentaje X, por ejemplo, a las mujeres que han perdido su trabajo, a una organización de caridad. Entonces, así esta organización podría ayudarlos. Eso es lo que se trata del mercado, del marketing cruzado o el cross marketing. Se trata de colaboración de redes, trabajando con PROM Perú, trabajando con cualquiera que pueda ayudar a los grupos. Tener plataformas, sitios web, por ejemplo, en el caso de la empresa con que yo trabajaba en Egipto. Entonces, lo importante es que esta es su ventana. Piensen en su página web, por ejemplo, una website común para pequeñas empresas, por ejemplo, o una empresa o una tienda en línea para artesanos peruanos. Yo creo que sería un buen comienzo. Sí, 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 ciertamente, Frances. Muy relevante sobre todo el tema que mencionabas de las preferencias mediante acuerdos comerciales. Por ejemplo, el Perú a la fecha tiene 20 acuerdos comerciales que nos conectan con más de 54 mercados en el mundo. Y eso hace que, por ejemplo, tengamos preferencias con Estados Unidos, ¿no? Ahora también creo importante señalar lo que tú bien mencionabas de la colaboración y la importancia que tiene el trabajo con una muy buena página web. PROM Perú, por ejemplo, ha lanzado la plataforma del Perú Marketplace, donde colocan productos de los cinco sectores en la vitrina a nivel internacional, ¿no? Para finalizar, tengo una última pregunta, Frances. Nos mencionan aquí de qué manera podemos costear nuestro producto si lo trabajamos a raíz de reutilizar las materias primas, ¿no? ¿Cómo introducimos ese elemento? ¿Cómo podemos costear nuestros productos? Analizar los costos. Bueno, todo lo que haces está relacionado con el análisis de costos, materiales. Por ejemplo, tengo toda una presentación sobre costos. Entonces, tienen que pensar. Si ustedes están ofreciendo su producto al mercado americano, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, los acuerdos de libre tratado. También la velocidad. Las tiendas están comprando ahora. Ellos quieren los productos ahora. Entonces, si tienen los productos en stock, es una forma de alcanzar o de llegar a las tiendas. Ya la gente, las empresas no están comprando seis meses antes. Ahora lo están haciendo seis semanas apenas. Y Perú no está tan lejos. Así que ustedes, hay de repente costos que van a costar lo mismo Los Ángeles, Nueva York, Los Ángeles, Perú. Así que esa sería una buena oportunidad. Y también asegurarse de que tengan un buen control de calidad. Muchos de los artesanos hacen excelentes trabajos, pero el control de calidad a veces carece de un control muy eficaz. Sí, sí, sí. Solo añadiría también, por ejemplo, el tema de las mismas certificaciones internacionales ligadas a temas de sostenibilidad, ¿no? También son súper importantes, sobre todo en los productos textiles. Frances, on behalf of PROMPERU, thank you so much for your time. And muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. It's a pleasure, always a pleasure. Love working in Peru, love working in the Peruvians. Thank you.